Entramos ya en el terreno político, vamos a hacerlo con la ayuda, con la opinión, con el análisis del analista político, Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlich, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Carlos, yo pensaba en la paradoja que me representa la figura de Javier Milei, que tuvo tan buena performance el domingo pasado, pero le fue tan mal en las provincias. Entonces no me queda muy claro cuál es su real poder de voto cuando haya que votarlo para una situación efectiva. Es decir, cuando hubo que votar a sus representantes en las provincias, prácticamente no tuvo ningún cargo, no ganó nada. Y ahora arrasó. Sí, totalmente. Bueno, mira, primero, digamos, eso es la muestra de que este es un fenómeno muy personalista, digamos, que no es un proyecto, una construcción de un proyecto político en sí mismo, por lo menos por ahora. Él tuvo, digamos, por lo menos en lo que muestra este domingo pasado, no tuvo, digamos, cortes de boleta en contra. Sus listas acompañaron bastante la tira de papeletas. Me parece que eso, digamos, de alguna manera lo que te está indicando es, bueno, las limitaciones que el proyecto tiene. Yo creo que, como es un apoyo muy personalista, obviamente, digamos, después en cargos provinciales, para gente que no conocen, obviamente no lo votan. Yo, desde ese punto de vista, ahí se empieza a generar todo un tipo, todo un interrogante respecto de, más allá, digamos, de su capacidad personal, el hecho de, bueno, con cuánta fuerza, ¿no?, el personaje puede asumir un rol tan complejo, tan exigente como una gestión presidencial. Claro, porque ¿qué apoyos tendría en la gestión concreta en el interior del país e incluso en el gobierno nacional? Sí, totalmente, claro. ¿Cuenta con equipos? Él dijo que sí, que cuenta con equipos. Bueno, a ver, digamos, hasta donde uno sabe, digamos, equipos infinitamente menores a los que efectivamente se hacen falta cuando hay que desarrollar una gestión nacional, ¿no? Simplemente para poner una cifra, cualquiera de los presidenciables con posibilidades sabe que hacen falta 5.000 funcionarios, ¿no?, para asumir una gestión nacional de base. Eso, obviamente, digamos, difícilmente lo tenga mi ley, por lo tanto, digamos, me parece que en equipos falta seguramente, más allá de que el día que va a eliminar ministerios, etcétera, de todas maneras hay una transición, digamos, hay una conducción de ciertos temas que son imprescindibles de procesar. Por lo tanto, me parece que entre esa falta de estructura fuera del nivel nacional que eventualmente podría llegar a tener si le va muy bien en la elección general y luego el hecho de que no tiene, digamos, gobernadores o intendentes, etcétera, todo eso, digamos, a la corta larga, va a sonar como muy endebles. Vamos a ver si el electorado toma nota de esa situación, ¿no? ¿Y vos qué crees? ¿Que esto fue un voto más emocional, más voto bronca y que al momento de las elecciones de octubre la gente va a elegir un candidato con más herramientas, con más instrumentos concretos para aplicar diferentes políticas, o lo mismo va a primar el voto emocional? Mira, hay que hacer una aclaración, digamos, en realidad todos los votos de todas las fuerzas políticas son emocionales, ¿no? En este caso, digamos, obviamente expresa dos cosas. Uno es un fastidio con el estatus quo de las dos principales coaliciones, sin lugar a dudas, y que las dos principales coaliciones, además, digamos, no le generan una expectativa, por lo menos ese 30% que lo votó el domingo pasado. Me parece que desde ese punto de vista, él logra una conexión mayor que Juntos por el Cambio, ¿no? Que cualquiera de los dos candidatos de Juntos por el Cambio, sin duda, y por supuesto ni hablar del gobierno. Ahora, si se puede aumentar ese caudal con la ausencia de estos elementos que mencionábamos, bueno, hasta ahí por ahora nos queda un interrogante. Mi sensación, digamos, es que eso debería tener un techo, ¿no? Que no es un crecimiento, digamos, infinito, precisamente porque Argentina siempre le ha dado, digamos, la presidencia a fuerzas políticas constituidas, ¿no? Claro. Salió bien o mal la gestión, pero esa es otra discusión. Hay un detalle para mencionar, que es la primera vez que tenemos un outsider imponiéndose en una elección nacional, aunque esta sea una primaria y eso todavía es medio provisorio. Lo cual te diría, aunque no gane, que yo creo que es más probable que no gane, de todas maneras es una alerta sobre el deterioro que está teniendo el estatus quo, ¿no? El establishment político, no importa si es Unión por la Patria o Juntos por el Cambio. ¿Y cómo ves el cambio que va a generar esto? ¿Ya no podemos hablar de polarización entre dos? No, claro, totalmente. Ahora tenemos el escenario de tres tercios. Totalmente. Nosotros nunca vimos, digamos, escenario de polarización, precisamente porque el fastidio existe, digamos, el fastidio te lleva a buscar alternativas, sobre todo cuando el fastidio tiene que ver en parte con el fracaso de las otras dos coaliciones, ¿no? Digamos, la Argentina llega a esta elección con una triple frustración, o sea, tres gobiernos seguidos que tienen balance negativo. Esto ha generado mucho impacto sobre la psiquis de la sociedad, y bueno, en parte explica, digamos, el fenómeno Milley. Entonces, desde ese lado, yo no veo de corto plazo una posibilidad de polarización, porque me parece que una posibilidad de polarización está más por el lado de las dos principales coaliciones. Me parece que al entrar Milley en la cancha, ahora es más difícil bajarlo de la situación que logró el domingo pasado. ¿Y vos crees que el 30% de Milley es el piso o es el techo? Mira. ¿O es simplificar la situación, poner estas categorías? Bueno, a ver, primero hay que decir esto, si yo hiciera una encuesta hoy, seguramente Milley gana por varios puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el ganador el domingo y eso genera una expectativa positiva alrededor de él, ¿no? Es un detalle para tener en cuenta. Por eso, las encuestas de las próximas dos o tres semanas no las tendría muy en cuenta, ¿no? Porque obviamente van a estar reflejando el impacto exitista de Milley. Sí. Eso por un lado. La segunda cuestión es que cuando vos vas a la elección general, va a votar más gente que en las primarias, ¿no? Es decir, así viene sucediendo desde 2015 para acá. Y en esa mayor votación, hasta ahora, el que más se ha favorecido siempre es Juntos por el Cambio. Pasó en el 2015, que equilibró la balanza de las primarias y obligó a ir a un ballotage. Pasó en el 2019, cuando finalmente en la general Macri achicó a la mitad la diferencia que había tenido Alberto en las primarias. De manera que ahí, yo te diría, Juntos por el Cambio tiene una especie de tanque de reserva de votos, que sabemos que no va a votar en la primaria, pero sí vota en la general. Pero tenemos una interrogante respecto a qué puede pasar eso con Milley, si Milley va a seguir captando votos. Con el, esto es una hipótesis que yo arriesgo, yo te diría que con el éxito del domingo, me parece que va a generar un entusiasmo en mucha gente que lo miraba un poco más escépticamente, que no sabía si valía la pena ir a votarlo, y ahora, digamos, claramente, seguramente va a despertar entusiasmo, digamos, más entusiasmo del que generaba antes del domingo pasado. Claro. Entonces vos ves que la propuesta de Juntos por el Cambio, la propuesta de Patricia Bullrich, podría tener chances de superar a la de Milley. Podría, sí, 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 claro, claro. Todo en potencial. Sí, 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 podría, sí, 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 digamos, teniendo en cuenta el comportamiento electoral cada dos años de 2015 para casi, sin duda que podría, y te diría que obviamente el más perjudicado debería ser el gobierno, en parte porque, digamos, el peronismo ya lleva, digamos, a la elección primaria algo bastante similar a lo que finalmente tiene en la elección general, y, por otro lado, en un oficialismo, digamos, en su peor situación, con lo cual es mucho más difícil convocar a gente que no haya votado en las PASO. Me parece que si hay alguna posibilidad mayor la tiene Patricia Bullrich, y creo que, en teoría, digamos, Milley algo de eso debería captar, veremos cuánto, digamos, y si se equivoca o no, si comete o no comete errores a lo largo de la campaña. ¿Te sorprendió ver el mapa de la República Argentina prácticamente pintado de violeta, de lila? Sí, 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 sin duda, sin duda, porque, primero, sabíamos que iba a tener muy buena votación, o una votación por encima del promedio en muchas provincias alejadas de los centros urbanos, de los grandes centros urbanos, ¿no? Nosotros lo veíamos en San Juan, lo veíamos en Chubut, lo veíamos en Jujuy, lo veíamos en Salta, bueno, finalmente terminó haciendo ahí elecciones muy buenas, ¿no? En Salta 50%, en Mendoza creo que 45%, en Chubut 40%, todo por encima del promedio nacional, lo cual lo convierte no solamente en un fenómeno absolutamente nacional, lo convierte en un fenómeno bastante federal, bastante más federal de lo que uno se imaginaría, porque una de sus peores elecciones la hizo acá en la capital federal, ¿no? Con 17%, que fue lo que sacó cuando se presentó a diputado nacional, dos tercios de los 24 distritos los ganó Milley, y además lo otro llamativo es un Milley ganándole a Juntos por el Cambio en tres provincias donde Juntos por el Cambio es marca registrada, ¿no? Que son Mendoza, Córdoba y Santa Fe, sobre todo el caso de Córdoba, ¿no? Que fue esa, la que le permitió en el 2015 ganar a Macri y en el 2019 achicar mucho la diferencia, salió tercera, entonces yo te diría cuando uno ve todo este cuadro diría que está pasando algo mucho más complejo que el simple voto bronca, ¿no? Y estas últimas medidas que tomó el gobierno implican que masa se está disparando en los pies, esta devaluación, el impacto que está teniendo en precios, el dato de inflación. Sí, primero me parece que la devaluación era una cosa acordada con el Fondo Monetario, porque si no el Fondo Monetario es muy difícil, digamos, que el directorio apruebe una revisión técnica si la Argentina no cumple con ciertas pautas, ¿no? Eso por un lado. O sea que no le quedaba otra, ¿no? Porque lo otro es peor, que es que el Fondo Monetario diga y hasta que no cumple con ciertas pautas no le mando los fondos, lo cual sería una catástrofe para la Argentina. Claro, pero con esta devaluación difícilmente sume votos. No, claro, pero es que... Muy compleja la situación, porque... No, ya está totalmente encerrado en una trampa de la cual no puede salir. Es así, digamos, por eso te digo que la situación del gobierno es muy difícil, es muy difícil captar votos o devaluando y ni hablar con el impacto inflacionario que eso tiene, digamos, y obviamente la retracción económica que ya venía, yo te diría que eso es... no le queda otra. Lo que pasa es que, digamos, Argentina, si no cumple, el directorio no aprueba la revisión técnica, no viene a los fondos, y Argentina necesita los fondos reponerlos urgentemente porque tuvo que rascar la olla para poder pagarle al fondo, ¿no? Sí, sí, claramente. Bueno, y la última pregunta, porque ya me estoy extendiendo, demasiado, ¿Bullrich tiene que cambiar su discurso en esta circunstancia? ¿Cómo hace para sumar a los votantes de la RETA, a los de Schiaretti, para que no se le fuguen a Millet? Sí, mira, primero tiene que hacer un trabajo de suturar heridas internas, ¿no? Porque la verdad que fue una primaria muy complicada, ¿no? en donde ella jugó a todo o nada, y ese todo o nada sacó 17%. Y le permitió ganar la primaria, pero la verdad es que, obviamente... Está lejos. Quedó lejos, ¿no? De la discusión, quedó lejos de Mazda, y mucho más lejos de Millet, obviamente. La segunda cuestión es que, para contener al público de la RETA, que creo que es fácilmente contenible, pero hay que cambiar algunas cosas del estilo, para eventualmente poder chupar votos de Schiaretti. Y también para poder captar voto moderado independiente que se queda en la casa y que, históricamente, en la general, por ahí es más probable que vote a Juntos por el Cambio, me parece que tiene, que claramente tiene que mostrarse como una cara más moderada frente al radicalizado Millet, ¿no? De manera que Millet quede, vamos a decir, un poco como el personaje desencajado y Patricia te asegure, digamos, la racionalidad, ¿no? En una gestión de gobierno. Me parece que, además, a Patricia, a Juntos por el Cambio en general, digo, pero ahora a Burbich, porque es la candidata, le faltan títulos entusiasmantes, ¿no? Claro. Ciertos objetivos loables, como bajar el déficit fiscal para imprimir menos dinero, para que haya menos inflación, es económicamente correcto, no es una épica, ¿no? Digamos, nadie va a salir a la calle, digamos, a hacer una marcha a favor de bajar el déficit fiscal. Digo, hay que hacerlo, obviamente, pero no tiene épica. Me parece que le falta. Millet, en ese sentido, ha sido muy astuto, ¿no? La dolarización sobre el Banco Central y contra la casta son épicas, son épicas atractivas, independientemente de cuán polémico y de la practicidad con la cual puede aplicar esa situación. Muchísimas gracias, Carlos Fara, por habernos acercado tu opinión. Fue muy importante, muy ilustrativa para todos nosotros. Bueno, que termine lindo el día. Gracias, gracias. Carlos, hasta la próxima.